Bueno amigos, luego de una fallida intentona con don Héctor Chayne para tener su palabra en un momento muy especial de su vida empresarial en la hotelería, quienes siguen el portal saben que la semana anterior tuvimos inconvenientes técnicos y no pudimos publicar la entrevista realizada, así que vinimos por la revancha, esta vez a su domicilio en Montevideo, nos está recibiendo muy amablemente y por ello comenzamos entonces esta charla de coloquios en el portal con un hotelero de los tradicionales, con un hotelero de turismo, se puede decir a esta altura de toda la vida, 40 años más o menos, ¿no don Héctor? 41 años, cuénteme, vi por ahí que de joven se había ido a Italia, si exactamente, muy joven me fui a Italia, ¿qué fue hacer? Y muy audaz, ¿fue hacer la Europa? Exactamente, mi señora es italiana y yo ya había ido de viaje de placer y me interesó mucho Italia y acá las cosas no estaban nada fáciles en el año 74 y tuve la osadía de irme con tres hijas para Italia con 2.500 dólares en el bolsillo y ir con la representación de los productos de Manos del Uruguay para Italia que en ese momento, Manos del Uruguay no era lo que es en estos momentos, era una organización pero no hacía cosas de extrema calidad en lo que respecta a la moda y mi señora siempre tuvo acá en Uruguay el negocio de las boutiques y nos fuimos a hacerla, en vez de hacerla a América, de hacerla a Europa y realmente nos ayudó mucho la familia de mi señora y salimos despacito, despacito adelante llegamos a tener tres negocios y ventas al por mayor en toda Italia, sobre todo en la parte del norte donde es más fría y hasta Pierre Carden en persona nos compró para sus negocios de Europa y después fuimos en forma mayorista, le vendimos a una cadena muy importante que hay en Italia que se llama La Rinagente que está en la plaza del Duomo, en Milán y en los lugares más estratégicos y bueno, y toda esta consecuencia de lo que vamos a hablar ahora toda la platita que fui juntando en esos 18 años de trabajo arduo en Italia representando Uruguay en las ferias internacionales también la invertí en este país que deseaba volver a pesar que mi familia no quería y lo primero que hice fue unos apartamentos en el centro de la avenida Solaria en La Paloma y lo segundo fue, previo a un préstamo importante del Banco República de la época hacer un hotel que iba a ser mucho más chico pero el arquitecto nos convenció a hacerlo de unas dimensiones especiales que fue una cosa rarísima, no había luz, no había agua, no había nada en la zona donde hicimos el hotel se hizo la mitad del hotel mil metros cuadrados sin luz, o sea que la sierra para hacer las distintas cosas no había, no había luz, y el teléfono cuando abrimos era un teléfono de aquellos con, no sé cómo se llama había que pedir dos horas para hablar con la Argentina, no sé cómo hacíamos para vender realmente y pasado el tiempo estuvimos analizando el público que más venía del argentino y fuimos la primera empresa turística, vamos a decir, de hotelería que instaló una oficina en la avenida de Mayo, al lado del café Tortoni, un café muy importante claro, sí, el tradicional Tortoni y entonces hicimos unas fotografías aéreas muy buenas agrandamos, las pusimos en esa pequeña oficina que teníamos y poníamos avisos en Clarín y Nación para que después la gente se interesara y bueno, a mí me gustaba mucho ir allá y atender el teléfono quedaba afónico de tantas llamadas que teníamos porque la gran pregunta que estaba deseando que me la hicieran al no ver internet, ¿verdad? ¿y a cuánto queda de la playa el hotel? y era la satisfacción más grande de mi vida está en la playa está sobre la playa y se sentía un silencio media venta estaba hecha ya tenían que venir, ver después en la oficina y así también tuvimos la creatividad, creo yo de adelantarnos al internet de esa manera que notable, digo, una historia creo desconocida para la mayoría seguramente los vecinos de La Paloma y quienes han seguido de cerca la historia de la familia la conozcan pero el sector turístico no creo que supiese muchas de estas cosas que usted en pocos minutos nos pudo contar y cuénteme, además del teléfono a manivela además de esas aventuras de instalarse en la capital de Argentina en Buenos Aires en un lugar mítico como es la Avenida de Mayo para vender ese producto ¿cómo fue empezar a ser hotelero de turismo en esa época y en ese lugar? tengo que hacer memoria pero fue tal así me iba muy bien en Italia hicimos un hotel de cuatro pisos en La Paloma que hoy es un ícono porque vuelvo a repetir que es una playa espectacular la que estamos y no había nada en aquella época Playa Los Botes Playa Los Botes y bueno, yo estoy acostumbrado a cuando creo en algo embarcarme y que sea lo que Dios quiera como ahora en este nuevo proyecto que encaminamos que hoy hablé con uno de los socios míos y le dije quedate tranquilo que va a salir bien que yo me voy dentro de unos días para La Paloma y me voy a quedar cuatro o cinco meses encaminando el trabajo ya vamos a llegar ahí ya vamos a llegar al nuevo emprendimiento pero antes cuénteme cómo fue esas épocas gloriosas del turismo sin ninguna duda porque la llegada de turistas argentinos era todo una ojo que nosotros justo cuando abrimos el hotel tuvimos el cimbronazo terrible de la crisis del 81 la recuerdo la devaluación de Sigó nos atrasamos en los pagos fue muy azarosa porque cada tanto venía una crisis imponente y entonces estuvimos luchando mucho para 33% de devaluación en la Argentina la inestabilidad de la Argentina para nosotros es tremenda y permanente diría yo entonces grandes proyectos no se pueden hacer por la inestabilidad de la zona así fue transcurriendo el tiempo hasta llegar a por ejemplo el verano pasado donde la noticia fue que el hotel Portobelo cerraba en febrero yo recuerdo haber conversado con usted en esa época y fue o sea no estábamos hablando de la pandemia no estábamos hablando nada estábamos hablando de la situación coyuntural con el turismo justamente con los mercados emisores que no funcionaban exactamente creo que fue el 6 o el 7 o el 8 de enero donde la paloma estaba llena y todo el puntaleste pienso que también exacto y todos los lugares de la costa o sea como siempre o sea como siempre entre navidad y después de reyes siempre está lleno todo la difusora rochense de la ciudad de Rocha me llamaron para el informativo del mediodía pensando de que porque son todos exitistas vamos a decir no queremos decir que nos va mal entonces los periodistas también entonces me hicieron bueno Chayne que tal como le va como ve la temporada no sé qué que está la avenida Solari de la Paloma a pleno tirando campanas al viento y yo le dije mira yo no pienso igual quedó un silencio del otro lado ¿por qué? porque yo veía que estaba lleno el hotel pero veía que desde el 10 15 de enero para adelante había poca reserva y en febrero no había ninguna reserva y eso nunca pasó nunca pasó entonces yo cuando dije este yo creo que esta no me acuerdo la palabra que empleé va a ser terrificante o una palabra así demasiado terrorífica sí algo así decían pero no puede ser digo si yo mi modesta opinión y no quiero crear alarma y no es culpa de nadie dije porque a veces lo toma por un tema político claro claro que todos tenemos un partido político sí por supuesto este y si no porque este lo veo claramente de que no tiene culpa a nadie no tiene culpa el gobierno nacional no tiene culpa el ministerio de turismo no tiene el intendente de Rocha el alcalde de la Paloma no tienen los operadores nada es una realidad como hoy que está la pandemia claro y bueno así pasó y cerró entonces ahí en ese momento hablé con Pedro Cuartino mi socio de siempre que a él lo hice dejar el buen empleo que tenía del banco de la caja de Orenas Rocha para que se hiciera cargo del hotel porque cuando abrí el hotel yo todavía estaba en Italia claro con mi cuñado decidimos cerrar el 31 de enero porque sabía que lo poquito que nos podía quedar en enero si es que quedaba algo lo íbamos a requete perder en febrero claro además lo hicimos también porque creíamos que era necesario dar una un golpe en la mesa un golpe en la mesa y y enseguida empecé a pensar que yo digo yo no aguanto más estas situaciones de esta edad después de dos o tres temporadas que tampoco fueron nada buenas el hotel que se se estaba deteriorando porque es un hotel de muchos años y estar frente al mar es tremendo el salitre es bueno para la salud pero es malo para las cosas exacto y bueno y ahí surgió la otra posibilidad bueno cuénteme entonces de qué se trata el nuevo emprendimiento o sea Portobelo un residencial para la tercera edad con particularidades muy especiales no es el residencial clásico de adultos mayores es estamos hablando justamente de un edificio en la playa de varias plantas con 50 habitaciones habilitadas 47 47 47 habitaciones con la actualización que requiere un servicio de este tipo con las rampas correspondientes con todo el servicio de accesibilidad que necesita el huésped para encarar esta nueva etapa en la conversación anterior en la que no salió al aire usted me había adelantado que la idea era funcionar de esa forma con un sistema donde el huésped no necesariamente tenga que ser un adulto con residencia permanente pueden tener un mínimo de estadía de una semana adaptándose a la modalidad de la casa o sea con pensión completa y con tarifas realmente accesibles para lo que es el mercado de ese servicio ¿verdad? Sí, es así tiene que adaptarse en todo el huésped que pueda venir en el sentido que ahora con las medidas de la pandemia tiene que pasar por todos los controles estrictos porque hay gente ya alojada o sea el trabajo nuestro va a ser muy arduo en mantener en este momento con la pandemia los controles necesarios de los funcionarios de los huéspedes del proveedor que traiga los productos crear una burbuja ahí está crear una burbuja porque si no si damos al libro y al albedrío que cualquiera entre al hotel se puede ser totalmente negativo para el nuevo emprendimiento nosotros tenemos que tener la seriedad de cumplir todos los requisitos indispensables para que esto funcione bien así que yo creo que por ahí por los primeros días de noviembre en este momento están terminando de poner el ascensor ya todos los baños están todos a nuevo desde cañería hasta todo todo lo que puede ser un baño las habitaciones también están remozadas el salón principal también y bueno la calefacción en todo el hotel y bueno y después una serie de servicios muy importantes justo hoy quedó confeccionada ya está la página web estamos haciendo propaganda en la parte de radios y de televisión de la zona de los departamentos linderos y vamos a hacer algo acá en Montevideo porque yo pienso que el hotel Portobelo en 40 años no sé qué cantidad de gente puede haber pasado también argentino y uruguayo ¿verdad? y capaz que alguien de vamos a tratar de promocionar algo en Buenos Aires y algo en Montevideo porque quizás alguien que fue joven en su momento y pasó unos momentos hermosos en el hotel disfrutó de la zona quien diga que no haga como estoy haciendo yo que no sé si vio las cajas entrando me estoy mudando para allá porque dejo mi apartamento lo vendí claramente no pago más gastos comunes no pago más esto no pago más lo otro y me voy a instalar con mi señora en el hotel porque en realidad el hotel fue pensado para gente que en la página web dice cambie de vivir o una cosa así una vida distinta bueno yo voy buscando una vida distinta no estoy enfermo quiero vivir plácidamente divertirme caminar por la playa leer un libro estar atendido que me revisen los remedios que no me olvide entretenerme dialogar con los demás huéspedes ver la televisión bueno todo lo que hace uno y que no olvidarme de todas las obligaciones que tengo ahora desde ir a comprar la comida hasta apagar la luz el teléfono el cable esto lo otro yo estoy para vivir bien y divertirme yo diría que sería salvando las distancias un crucero en tierra es lo mismo que si tomara un crucero es una buena definición atención permanente durante las 24 horas yo creo que va a haber funcionarios eso es otra gran cosa que yo siempre aspiré de darle trabajo a la gente de La Paloma todo el año vamos a dar trabajo si esto funciona bien a cerca de 30 personas que en La Paloma no sé si hay alguna otra empresa que lo haga quiero decir esto que va a haber mucho personal porque es 24 horas es 24 horas de atención entonces de gente para entretener y divertir hasta gente de cuidados en la cocina en el lavadero porque ahí está todo incluido te lavan hasta la ropa propia digo no tiene que preocuparse de nada ni de hacer mandado porque va a haber un servicio para los mandados va a haber un cadete que va a estar pronto todo el día o a cierta hora del día para que cada huésped le diga anda a comprarme un chocolate anda a comprarme un remedio o sea no se tiene que preocupar de nada solo de pagar su sociedad médica que es obligación que tenga la sociedad médica ¿verdad? porque nosotros no somos un hospital ni nada por el estilo por supuesto y yo creo que es un pero va a haber servicios anexos además de ah bueno va a haber fuera de los tradicionales de la casa va a haber peluquería eso es separado ¿verdad? sí peluquería podología ah tenemos preparamos una parte del hotel en la planta baja donde va a haber un fisioterapeuta que hace recuperaciones no solo de huesos sino de también de posibles infartos que haya tenido va a haber unos aparatos no mucho de gimnasia cardíaca ahí está y vamos en pos de hacer una piscina climatizada que este año no nos da en el verano vamos a usar la vecina la vecina sí piscina del sotavento abierta para quien quiera ir a una hora determinada de la mañana cuando no hay más gente de turistas y que quieran hacer un ejercicio en el agua la van a tener hasta que nosotros concluyamos en la piscina climatizada el año que viene va a estar sí sí el año que viene si Dios quiere va a estar muy bien no nos dio el tiempo además tenemos un problema de napa ahí muy está muy arriba está muy arriba y nos complicó la construcción en este momento y la estamos postergando para después del verano muy bien muy bien Héctor Chaine ha sido un gusto conversar con usted es una muy buena noticia para La Paloma entonces que en un momento tan complicado como el que estamos viviendo en el que todos cierran en el que todos quiebran en el que todos dejan todos es una manera de decir pero muchas muchas empresas están en una situación dramática justamente que el Portobelo una vez más tome la iniciativa y cambie de rubro sin irse del todo de lo que es la hospitalidad ¿verdad? al contrario yo a este socio que digo que hablé hace media hora con él le dije porque tengo 76 años y es el último gran desafío según mi punto de vista transformar un hotel que ya no daba para más en una cosa importante que va a dar trabajo a la gente y que espero sea para mí y mis socios un negocio más rentable que el anterior entonces tarea cumplida ahí está el recuerdo y el saludo para Pedrito para Pedrito Cuartino alguien que siempre ha estado cerca de todo de todo el sector durante décadas siempre fue director de turismo de la dependencia dos periodos por supuesto por supuesto por eso yo tengo una obligación con Pedro porque lo hice dejar el banco hay que pagar en aquella época que en aquella época era un gran empleo yo también fui empleado bancario con 17 años entré al banco pero a Pedro lo hice dejar el banco fue medio traumático pero bueno pero no debe estar arrepentido no, fue 40 años seguidos este gerente del hotel fue director de turismo que fue el sueño de él creo que no no le fue mal bueno muy bien nos seguimos viendo Chayne buena suerte en el emprendimiento bueno ojalá que nos veamos